Una iniciativa que también tiene que ver con lo ecológico, con el reciclaje, con la solidaridad y también inculcar estos valores que siempre hablamos tan importantes de la ecología. Por eso estamos en conexión con Ezequiel desde la provincia de Jujuy, que nos va a contar una iniciativa solidaria súper especial. Ezequiel, bienvenido a Una Mano Amiga. Analia y Jorge te saludan. Hola, Analia. Hola, Jorge. Mucho gusto. Muchas gracias, primero que nada, por el espacio que nos dan para dar a conocer este movimiento que hemos creado, principalmente con mi pareja, con mi novia. Pero bueno, se ha sumado mucha gente a través de la comunicación, a través de las redes y bueno, nos sentimos muy, muy, muy contentos con el apoyo que estamos recibiendo de toda la gente. Tal cual. Contanos un poquito de qué se trata EcoHelp, ¿no? Porque ustedes estuvieron ayudando y principalmente a un merendero ya en Nolasco, ¿no? En Palpalajujuy y que también da merienda y asistencia alimentaria a más de 120 chicos, pero con una particularidad, ¿no? Porque ustedes intercambiaban alimentos por una plantita en una maceta reciclable. O sea, es muy, muy importante el trabajo. A ver, contanos un poquito más. Así es. EcoHelp en realidad surgió principalmente desde el punto de vista ecológico. Nosotros en casa empezamos a buscar todos los medios posibles para reducir nuestra huella. y empezamos, bueno, con cosas simples como separar la basura, hicimos un compost. Acá nosotros vivimos en un departamento. También empezamos a tener más plantas, a tener una pequeña huerta. Y a través del primero, bueno, de separar los reciclados, la basura, digamos, separar lo que puede ser reciclado para diferentes organismos, también nos pasó de que nuestros familiares y amigos nos empezaron a pedir que les hagamos algunas plantitas, que les regalemos las cosas que hacíamos. Y vimos la oportunidad de, en vez de comprar macetas, empezar a reutilizar la basura que todos tenemos en la casa. Desde pequeñas latas, los potecitos de yogur o de queso crema. Y cuando empezamos con esto, primero lo hicimos por el simple hecho de ayudar y darle a la gente para que empiece a tener conciencia también del reciclaje y la reutilización. Sí, no solo reciclar, sino reutilizar, justamente que es lo más importante. Y en este momento de pandemia se presentó la necesidad, digamos, de la gente. Y vimos una oportunidad más, que era pedir no solo donaciones a la gente, sino darles algo en retribución. ¿Qué es esto? A través del reciclaje y el reutilizamiento de la basura. Claro. Con dos objetivos, no solo ayudar a merenderos, sino también que la gente empiece a tomar conciencia de la necesidad de, justamente, cuidar el medio ambiente. Tal cual. Sería premiar la solidaridad a través de un objeto reciclable, en este sentido, en este caso, una maceta. Contanos, Ezequiel, los merenderos. ¿Se conectan con ustedes? ¿Los llaman? ¿Ustedes seleccionan? ¿Cómo es, digamos, el ida y vuelta y las solicitudes de estos centros y ONG para poder ser ayudados? Bien. Estas ONG surgen todo el tiempo, ya sea que ellos nos contactan porque se enteran de esto ya gracias a ustedes, por ejemplo, a las difusiones que nos dan los medios, o bien a través de nuestras redes, que es ECOHELP Jujuy, tanto en Instagram como en Facebook. Y ellos se contactan, más que nada, dando conocimiento de su existencia para que nosotros podamos apoyarles y darles, brindarles toda la ayuda que sea posible. Hoy, actualmente, trabajamos con tres merenderos, que es el merendero Nolasco de Palpalá, el merendero Apulmón, de un barrio que se llama Malvinas, y otro merendero que se llama Santa Bárbara. Nuestro objetivo es, principalmente, hacerle entender a la gente de que pueden aportar muy poco, que para ellos quizás es nada, un paquete de fideos, un alimento, una ropa que no utilizan, a cambio darles algo para que sientan que no solo están dando por dar, y que entiendan de que a veces, por más poquito que sea lo que puedan aportar a la causa, para los chicos es mucho, ¿sí? Por ahí un paquete de fideos para una familia no es tanto, pero si 10 familias donan un paquete de fideos, ya se les puede dar de comer a por lo menos 70 chicos, ¿sí? Por supuesto. Ezequiel, buenos días. Eso es lo que nosotros buscamos. Jorge Ruiz, te saluda, Ezequiel, un gusto enorme tenerte en el programa. Y te quería preguntar esto, porque leí en una nota, y es muy, en lo personal, muy emocionante saber esto, que quizás personas que la están pasando mal, que por ahí no les sobra nada, pero sin embargo se suman y colaboran con lo poco que tiene. ¿Cómo tomás esta reacción de una persona que está en estas condiciones y sin embargo está dispuesta a ayudar a otro? Bueno, lo que nos ha pasado es que justamente en esta situación hay mucha gente que está en una situación económica muy complicada y por ahí no pueden aportar alimentos o ropa, pero sí nos ofrecen su mano, digamos, su ayuda. Ellos se incorporan a nuestro movimiento como participantes, no solo como donantes. La gente puede ayudar desde un principio ya separando su basura y hay mucha gente que se suma haciendo justamente la reutilización y ellos mismos preparando las plantitas para intercambiar con gente que sí pueda aportar a la causa. O sea, nosotros no somos ni una organización, ni una fundación, ni una ONG. Somos simplemente un movimiento circular. Somos un grupo de personas que tienen algo para poder aportar, para ayudar al resto, como sea. Tiempo, materia prima o simplemente con el hecho de compartir la información para que otros puedan aportar. Está igual. Y Ezequiel, sabemos que la situación difícil que está atravesando Jujuy, producto de la pandemia, producto del COVID-19, ¿y cómo es para ustedes trabajar en estas condiciones y en este periodo que nos toca vivir, cómo es llevar adelante este trabajo para ustedes? Y para nosotros se ha vuelto bastante más complicado debido a las normas de seguridad y higiene que hay que mantener tanto al recibir las donaciones como al producir, digamos, lo que damos en retribución, como al momento de entregar la mercadería a los merenderos y los mismos merenderos, digamos, brindar su servicio a la sociedad. Ya que ellos han tenido que optar por el sistema de viandas porque no pueden recibirlos en donde están, ya que, bueno, debido a la situación no puede haber más de 10 personas juntas y demás restricciones, que además de no solo restricciones, incrementan el costo, digamos, de funcionamiento de estas organizaciones. Imaginen que tienen que incrementar el costo de desinfección, de medidas de seguridad y demás para justamente evitar una propagación de esta pandemia que tanto nos está afectando a todos, no solo a nosotros. Ezequiel, por el momento el trabajo se realiza solamente en la provincia de Jujuy, en varias ciudades, sí, departamentos de Jujuy, pero ¿tienen pensado poder exteriorizar esto por ahí, hacerlo en otras provincias? ¿Tuvieron ofrecimientos? Contanos un poquito cómo va a crecer, porque la verdad que es una iniciativa súper interesante que se puede hacer en diferentes partes del país, por supuesto. Claro, bueno, como les comentaba, nosotros somos un movimiento circular y sí, la idea es que esto, bueno, llegue a no solo dentro de la provincia, al país, sino al mundo. La idea es concientizar sobre la ecología y ayudar a quienes más lo necesitan. Y como les expliqué, esto lo hacemos a pulmón, ¿sí? Y con gente en diferentes lugares que se suman a esto. Nos organizamos de esa manera, cada quien apoya como puede, y la idea es que quienes quieran sumarse a este movimiento, a esta idea, simplemente se contacten con nosotros por medio de las redes, o ahí en las mismas redes van a encontrar los WhatsApp, para que les informemos cómo es la forma de trabajar y cómo pueden ayudar, estén donde estén y a quienes tengan cerca, básicamente. Claro, porque es súper interesante para que esto se pueda, ¿no es cierto, Tucu? Propagar también y hacerlo en diferentes lugares, como decís vos, más allá de la Argentina, ¿no? Poder hacerlo en otros países también, porque es muy interesante este movimiento circular, como bien lo decías. Y contanos también, ¿tienen algún proyecto más allá de...? En este momento es, lo que hicieron fue las macetas reciclables, pero ¿tienen otros proyectos de ir trabajando en otras cosas también? Con respecto a lo que se da en retribución, sí. Ahora arrancamos solo con macetas, pero la idea es reciclar todo lo que se llegue a tener al alcance, digamos. A través de ropa que no esté en condiciones de usar, que no puede usar la gente, se tiene planeado, por ejemplo, hacer pequeños trapitos, repasadores, ir reutilizando todo lo que se consiga para ayudar a la gente. Y después, con lo que es el movimiento en la ayuda social, ahora nos centramos en lo básico, que es poder proveerles de lo que necesitan, básicamente, que es alimentos, comida, juguetes para quienes tienen niños y elementos de limpieza e higiene. Ezequiel, vamos a contarle un poquito a la gente algo que yo también hago en mi casa, que es tener una huerta, el compost, yo tengo las lombrices que me proveen del humus, con eso dejé de comprar tierras para las plantas. Vamos a informarle un poquito a la gente que esto es muy sencillo de hacer, lo podés hacer en cualquier rinconcito de tu casa, y cuál es la importancia que tiene de empezar a hacer este tipo de cosas. Bien, como tal dijiste, es fácil, incluso teniendo muy poco espacio, nosotros vivimos en un departamento, así que se imaginarán que no tenemos jardín, no tenemos patio, pero sí tenemos un balcón, sí tenemos algún espacio que nos sobra, y esto se empieza, digamos, lo más importante de esto es reducir la huella, y para reducir la huella de uno, tiene que reducir también los desperdicios que genera, los plásticos, la comida también, piensen que si la comida está toda mezclada junto con basura que no sirve, no puede, digamos, satisfacer las necesidades de cuidado del medio ambiente, nosotros al empezar, por ejemplo, un compost, uno puede separar todo lo que es material degradable, y empezar a generar su propio abono para la tierra, para sus plantas, eso retroalimenta la pequeña huerta que uno puede tener, que no hace falta tener una tierra o un cantero, nosotros, por ejemplo, lo tenemos todo en macetas, total, mientras uno le pueda poner lo que necesita a la planta, no hace falta grandes cosas, y uno en la casa puede tener todo, básicamente, ya a través del compost, uno tiene el abono que sirve para que las plantas crezcan mejor, además, a pesar de que tengan falta de luz o demás, puede uno complementar, el reutilizar los envases plásticos que uno compra en el súper todos los meses, sirve justamente para evitar una acumulación de basura, los basurales, nosotros hemos reducido en un 80% la basura que sacamos a la calle, básicamente, de esta manera. Tal cual. Bueno, Ezequiel, por último quisiera preguntarte, y que nos digas también, ¿qué es lo que están necesitando en este momento específicamente, con más urgencia? ¿En qué puede colaborar la gente con ustedes? Bueno, actualmente, lo que más necesitan los merenderos, la realidad es alimentos, ¿sí? Porque, bueno, debido a esta situación, el mismo Estado también, en muchos lugares, ha tenido que reducir su apoyo, su aporte, y, bueno, los merenderos, en lugar de recibir menos gente, cada vez están recibiendo más, no solo niños, sino adultos, madres, este, y se ven en esta situación compleja, de que no tienen suficiente para todos. Hoy, lo que más se necesita, es mercadería, y elementos de, de limpieza y de higiene, básicamente. Perfecto. Bueno, ya está el mensaje, para todos los que nos están mirando, seguramente muchísima gente, ahora se va a comunicar con ustedes, para poder colaborar, invitamos a todos que lo hagan, porque es una iniciativa, formidable, excelente, y también que tiene un mensaje, ecológico muy especial. Ezequiel, desde una mano amiga, te agradecemos muchísimo, esta comunicación, y, bueno, esperamos pronto, novedades, y un crecimiento también, de esta iniciativa, en todo el país. Jorge, Analia, muchísimas gracias a ustedes, por el espacio, que tengan un excelente día, un hermoso fin de semana, y saludos a toda la audiencia, y esperamos tener contactos, con quienes pueden aportar. Muchas gracias. Gracias, Ezequiel.